Hola, bienvenido a FAQ Japan. Hoy vamos a hablar de la herramienta más básica en la formación de todo ser humano, los juguetes. La industria juguetera japonesa es una de las más grandes del mundo. Durante los 70s y 80s, triunfaron con sus juguetes de hojalata y sus transformers. Y sin olvidar que en los años 90, Nintendo salvó a la industria del videojuego, y también está el famoso Tamagotchi. Todos estos son ejemplos de juguetes que llegaron desde el otro lado del charco, e incluso en algunos casos, fueron pensados específicamente para el público americano. El día de hoy te quiero presentar otra rama de juguetes, los tradicionales. Como siempre, empecemos con algo de vocabulario. En japonés, juguete se dice omocha, y se escribe con los kanjis de ingrediente y juego, que si lo pensamos, es bastante poético. Empecemos por el más antiguo. El temari son pelotas hechas con hilos, tienen hermosos diseños, y en la actualidad son más decoraciones que juguete. Su uso original en el siglo VII era jugar una especie de dominadas como en el fútbol. Y es probable que esta sea una transformación del tzu-chi, un juego chino que se piensa es el primer balón pie de la historia. En el siglo XIII aparecieron los koma, o como los conocemos aquí en México, trompos. Estos se utilizan hasta el día de hoy para jugar uno contra uno en batallas dentro de un bol de madera. Y sí, sé lo que estás pensando. Este juguete es el que inspiró a la serie Beyblade. Uno de los juguetes más emblemáticos de Japón no nació en su país. El kendama es una especie de valero, el cual tiene dos copas y un pico. El punto del juego es llevar la pelota que cuelga del mango a uno de estos. Actualmente hay competencias de este juguete que son una locura. Durante el mismo periodo aparecerían los kamifusen, globos de papel que se utilizan como pelotas. Estos son muy populares para los niños más pequeños de la casa, ya que son pensados para que jueguen dentro sin que rompan nada. Si eres mexicano, el patapata te será muy familiar. Es un juguete hecho con tablas de madera entrelazadas con listones. El punto del juego es llevar una tabla desde un lado al otro utilizando solo la gravedad. Los menko son tarjetas en forma de círculo que pueden estar hechas de madera, cartón o plástico. El punto del juego es arrojarlos uno contra otro y el que voltee gana. Así es, estos son los famosos tazos. Hay un apartado de juguetes tradicionales en el que no voy a hondar mucho, ya que de cada uno de estos podríamos hacer un video entero. Y de hecho ya hicimos uno. Anteriormente ya habíamos hablado del shogi, pero junto con él está el Go, el Ozero, el Karuta y el Hanafuda. Estos juegos son practicados desde niños, pero llegan a ser tan complejos que profesionales se disputan en concursos jugosos premios en efectivo. Eso es todo por hoy. Todavía quedan muchos más juguetes, pero con estos les quiero mostrar su importancia social, su trascendencia y lo divertido que pueden ser. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente FAQ Japán. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. ¡Mátane! ¡Suscríbete para más! ¡Suscríbete al canal! Gracias.